1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 1 2 2 2 1 Está bien, está bien. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, de Áendras que se llevaron! ¡Vamos! ¡Vamos, de Áendras que se le Pewend lag, la madre! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Toma! 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 ¡Toma!